Los olivos se encuentran ahora con la trama que se llama, que es la flor del olivo, por lo menos por aquí se le llama trama. Y al fondo de estos olivos tenemos el estanque que sirve para bañarse y también para riego, aunque lo tiene todo puesto por goteo. Pero desde ahí saca la goma para el goteo, que vamos a grabar también la goma. Toda la finca entera la tiene puesta con goteo, que es un especialista él en esto. Y mira este naranjito está lleno de naranja, y es de los tardíos, ¿verdad? Esta naranja dura hasta agosto. Yo quedé perplejo cuando me dijo que comía naranja en agosto. Pues es cierto. Esto no lo había visto yo nunca. Estos naranjos son naranjas tardías y duran hasta el mes de agosto. Todos estos de alrededor de la alberca son de esa clase. Claro, yo vine aquí cuando estaban recogiendo almendras, y me dijeron, cómete una naranja de esa. Digo, oh, esto tiene que estar muy malo. Pues estaba como ahora, mejor que ahora. Buenísima. Y aquí tenemos a Miguel en lo alto de su alberca. Y vamos a acabar, a ver, mira para acá, que vamos a acabar esto contigo ahí, hecho un rey. El agua, que vas a ver el agua. Ah, que suba para ver el agua, pues lleva razón. ¿Está llena la piscina? Está llena la piscina. Vamos a ver. Pues vamos a subir, vamos a grabar la escalera. Si no tropiezo y caigo dentro de la piscina. El estanque. Que ahora está el agua un poco sucia, pero... Pero luego, en verano, la tiene limpia y se puede uno dar unos bañitos aquí. Porque en verano la llena con el pozo. Y sale limpia, 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 limpia. Desde aquí vemos la palmera, la copa, desde otro ángulo. Y aquí hay los árboles del fondo. Esto es otra perspectiva diferente. Los olivos cargados. Este año vas a tener una cosecha fabulosa. Están cargados de trama.